Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA acompañó la recuperación del sanatorio policlínico de Tres Arroyos. Técnicos de la Federación brindaron apoyo institucional y asesoría legal a los compañeros de la flamante Policop. El pasado viernes 17 de octubre se realizó en la localidad de Tres Arroyos la Asamblea Constitutiva de Policop, entidad cooperativa que integra a los trabajadores del sanatorio policlínico de esa localidad, abandonado por sus dueños y recuperado ahora por los asociados de Policop. FECOTRA acompañó el proceso de constitución a través de sus técnicos, Sergio Ariel Luna, representante del área comercial, y Guillermo Macchiaroli, representante del área legal. Con la incorporación de nuevos compañeros al Consejo, se realizó la Asamblea de la Seccional. Durante la primera quincena de octubre se llevó a cabo en la Seccional Neuquén, Río Negro, de la Federación de las Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, la Asamblea Anual, en la que se renovaron las autoridades y se comenzó a delinear el trabajo para el próximo periodo. La presencia de la misma quedó a cargo de Ramón Noriega, representando a la cooperativa Picunleifu. En la Asamblea también se aprobó la constitución de una subdelegación en la provincia de Río Negro. Estamos en comunicación con Ramón Noriega, flamante presidente de la Seccional Neuquén-Río Negro. ¿Es así? Buenas tardes. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. Hace poquitos días que fui elegido en esta patria de ser presidente de la delegación de Río Negro y Neuquén, ¿no? ¿Qué área cubre el área que le toca presidir? Cubre todo lo que sería la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Es una vasta región la que cubre. Por eso nosotros, durante todo lo que fue el trabajo de este año, se basó en las posibilidades de crear una subdelegación que tenga una representación en Río Negro para que Fecote llegue más a la zona de Río Negro, ¿no? Contanos un poco cómo está la situación cooperativista ahí por la zona. Bueno, aquí en Neuquén tenemos varias cooperativas. Nosotros siempre dividimos en tres a los tipos de cooperativas, ¿no? Las cooperativas que son empresas recuperadas, las cooperativas por allá no efectoras y las cooperativas efectoras que son las que dependen del delineamiento del Estado. En realidad, aquí en Neuquén ha sido muy nombrado el tema de Fancy Pass, que era una antigua cerámica que había aquí en Neuquén y que, bueno, que fue recuperada. Y, bueno, hoy es Fancy Pass, una cooperativa de trabajo. Y después, bueno, está la Cooperativa A2, también que es una cooperativa de salud, ¿sí? La cooperativa El Petróleo, que es una cooperativa de transporte, también una cooperativa de trabajo. Y así otras cooperativas que, bueno, que se fueron formando y que, bueno, de alguna manera fueron buscando la posibilidad laboral de los compañeros y, de esta manera, acercar también lo que tiene que ver con lo que es la obra social, el acceso a una jubilación y, bueno, también al trabajo digno, ¿no? El acercarse contra la parte territorial de Neuquén y a la parte territorial de Río Negro, donde, bueno, sabemos que hay muchas cooperativas que por allí necesitan, de alguna manera, de asesoramiento, que lo que nosotros hemos comprobado durante este año es que lo que más necesitan las cooperativas es tener asesoramiento contable y jurídico para poder seguir funcionando y para poder, este, brindando los servicios a los asociados, ¿no? Bueno, ¿algo que quieras agregar, no es cierto, a la nota? No, simplemente agradecer al Secotra Nacional el apoyo que hemos tenido, muy contentos con la gente de la Secotra Nacional, ¿no? Ahí en La Plata, porque la predisposición que han tenido con nosotros y la que tienen a partir de ahora, en acompañarnos, en asesorarnos, en hacer más fluido el trabajo y los proyectos que nosotros tenemos, la verdad es que muy contentos y creo que esto nos va a facilitar a nosotros poner en ejecución cuestiones que tienen que ver con el acercamiento, como digo yo, de Secotra a todos los niveles, no solamente a los niveles de cooperativismo, sino también a los niveles que tienen que ver con lo gubernamental, en lo que tiene que ver con las provincias y también los municipios, ¿no? Bueno, desde ya muy agradecido por la posibilidad de poder expresar el mandato que me han conferido los compañeros de las otras cooperativas y agradecerles a ustedes que nos permitan de esta manera expresar desde el interior. Siempre hago, voy a hacer mía las palabras del presidente Horton cuando dijo una vez a quien emplotiera en Neuquén, dijo que era el presidente del interior, bueno, a mí me toca ahora en esta parte ser el presidente del interior de aquí, de este territorio, ¿no? De Rionero, Neuquén. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Noticias Cooperativas Radiofónicas Seminario de Economía Social en la Universidad Nacional de Río Cuarto Los asesores técnicos de la FECOTRA, doctor Guillermo Bomaciaroli y la doctora Eleonora Feser participaron durante los meses de septiembre y octubre del Seminario de Economía Social organizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los técnicos participaron con sus exposiciones en los módulos Estructura Legal de la Economía Social, jornada en la cual realizó su intervención el doctor Maciaroli, y Economía Contable de la Economía Social, la cual contó con la presencia de la doctora Feser. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar